Bueno, pues estoy muy, muy, muy emocionada de poder traer la voz humana a Culiacán, porque es una ópera muy importante, muy interesante, que dura una hora máximo. Es un monólogo muy difícil de interpretar y cuento con la fortuna de tener a mi lado a Pierre Vázquez, quien es un gran pianista y hemos ya tenido la oportunidad anteriormente de trabajar muchas veces juntos en conciertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!